...y se clasificaron en Copa de Liga frente al Marsella en este mismo campo y después acabaron mal el año con como los subrayabas, la derrota frente al Paris Saint-Germain y en Monaco Bueno claro, es que tampoco les vino... ...tras la presencia de Yuri que ha sabido reaccionar entre la caída... ...cagabió, balón, que bien, que bien lo acaba de hacer, como ha engañado con el cuerpo, como, bueno, ha disuelto a la defensa como si le pusieran un vaso de agua se ha disuelto y ha enviado el balón al fondo de la red, 0-2 Neymar Facilidad tremenda, como puedas, o sea, a partir del inicio de la construcción del juego, es verdad que el balón circula muy rápido Mira Di María falla el centro, viene, pase cruzado y aquí pues no puedes dejar tanto espacio a tres jugadores como son Adrien Rabiot, Marco Verratti y Neymar, no hay nadie que... ...eslalom que combina ahora con Neymar, cae ante Bugillo, falta, pues, regalito para Neymar, que desde aquí, pues puede hacer mucho daño A él le han hecho daño, pero ahora le toca a él poder hacer bastante daño sobre la portería de Diallo Sí, Bugillo, el replique defensivo para venir a Neymar, aunque también está Di María, pero es la distancia que le encanta a Neymar para hacer esto, para buscar un gol que atrapa Diallo otra vez Le ha matado un poco de potencia en este balón, el centro continúa Neymar dejando para Di María, media vuelta a Di María y ahí está Bueno, 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 esto es alquimia, esto no es fútbol, esto es alquimia, podía marcar cualquiera y dicho, no, por favor, marca tú No, no, por favor, marca tú, no, por favor, marca tú, que te digo que marques tú Y al final uno de los tres ha marcado Bueno, pues, acción para que entra directamente en los manuales del calcio de cómo gestionar una transición, tanto a nivel de la cualidad técnica, mira, aquí empieza Di María está al inicio, es el que viene a recuperar este balón, después, bueno, Verratti que encuentra a Neymar con espacios Estudiados